Dale más vueltas a tus platos con sazonadores Magui. La sección cocina es gracias al patrocinio de Magui. Una ensalada. Y aquí estamos yo. Ensalada tipo nieve. Yo le estoy robando los barcitos al chef. Vamos a hacer esta ensalada. Vamos, digo yo, una ensalada porque así me va a poner a trabajar con pollo y demás. Chef, bienvenido. Así que esté pendiente de este día. Muy buenos días. Usted que está en casito, un fuerte abrazo porque hoy, gracias a Magui, le vamos a enseñar a cocinar a usted una ensalada tipo nieve con pollo, que es muy fundamental y algo que me hace falta, que es lo que me encanta, es cuando llega consomé de pollo Magui con todos los ingredientes que son 100% naturales y este día pues se van a poner para hacer esta receta muy deliciosa. Así es. Sí, chef. Recetas prácticas muy fáciles de hacer en casa y para sorprender a nuestra familia, ahí están los ingredientes, chef. Vamos a utilizar consomé de pollo Magui. Aquí tenemos una pechuga de pollo o dos pechugas ya cocinadas, zanahoria rallada, tenemos repollo finamente picado, pimiento verde o chile verde que tenemos comúnmente acá, cilantro, aceite de oliva, mayonesa y la base de pollo con salsa sabor a queso y las tostadas. Que yo me las estoy acabando. Perfecto, empezamos. Que es peligroso, las deja ahí. Comenzamos ahí a diluir esta base. Correcto, sí. Que son maravillosas estas bases que usted las encuentra en supermercados, en tiendas, para darle un toque diferente a nuestras comidas preparadas con Magui. ¿La diluimos? Vamos a ir a diluirla acá. Acuérdese que siempre lo va a hacer en una taza con agua. Si usted quiere intensificar más, le resulta también hacerlo con leche, se lo recomiendo bastante. Vamos a incrementar la temperatura. Usted ya tiene ahí la herramienta mágica. El mezclador. Miren. Y lo que vamos a ir haciendo de una sola vez es removiendo acá al centro. Ahí sabemos que es la clave para que no se vayan haciendo grumos. Eso es importante. Y mire, ya de por sí el aroma de esta base con sabor a queso. Y por aparte tenemos acá el pollo. Acuérdese que el pollo tiene que estar bien cocinado. Y vamos a integrar de una sola vez mi consomé de pollo maíz con todos los ingredientes naturales que siempre se los presentamos, como lo es la cebolla, el ajo, la cúrcuma, el perejil y el cilantro. Que son ingredientes que lo van a dejar a usted con un aroma y un sabor. Es rico, ¿verdad? Sí. Bueno, una ensalada que puede estar perfecta para el almuerzo de hoy. Inclusive estas comidas para la cena son deliciosas. Vamos a agregar acá. Recuerden que Maggie está también en redes sociales, en YouTube. Hay mucha gente que lo sigue en Instagram también. O si usted me quiere Facebook, también encuentra todas las recetas gracias a Maggie. Y si tiene consultas con el chef, también ahí me puede decir arroba Chef Mario Chicas. A mí me hacen muchas preguntas y yo las contesto. ¿Imediatamente? Sí. Ya en el súper estoy, ya me respondió. Si no me muevo de ahí hasta que me conteste. Bien, mire, aquí tenemos dos tipos. Yo lo que hago brevemente es que el repollo, cuando está finamente picado, lo paso por agua y le doy un breve salteado, ¿sí? Así que lo vamos a saltear brevemente. Picado, picado. Sí, picado finamente. De igual manera vamos a sazonar con mi consomé de pollo Maggie. Con todos los ingredientes que ya sabemos que es la cebolla morada, el ajo, el perejil, el cilantro, la cúrcuma, que es tan medicinal. Bien. Vamos a saltear brevemente. Yo sigo moviendo aquí, Chef. Sí, sí, sí. ¿Debo de? ¿No le bajamos la temperatura? Lo que sucede es que en ese caso, no. Al contrario, lo vamos a incrementar un poquito más. Para que hierva. Eso sí es muy fundamental. Tenemos que esperar siempre que tenga hervor o no, no necesariamente. Normalmente siempre lo hago yo de esa manera porque entonces sacamos ese aroma que se va a esparcir por toda su cocina, que es muy fundamental y aquí ya estamos a punto, miren. Solo lo salteamos brevemente. Lo vamos mezclando todo. Acá. Ajá. Vamos a agregar parte de la mayonesa. Miren. Agregamos un poquito más de zanahoria. Tenemos cilantro. Ay, esto está delicioso. Y usted me va a decir en qué momento. ¿En qué momento? Justo ahora. Y esto, ¿en qué momento? No se preocupe. Ah, me tiene aquí moviendo, moviendo. Entonces, este es el punto que yo necesito, miren. Este es el punto exacto y me voy a permitir mostrárselo acá a usted, de cómo la base queda con esa textura, miren. Sí. Entonces, hoy sí puedo agregarla acá. Miren. Qué delicia de receta. ¿Se llama ensalada? Correcto. Tipo nieve porque normalmente tiene un color blanco, ¿sí? Pero en este caso lo hemos hecho con consomé de pollo maíz y nuestra base de pollo con salsa sabor a queso. Abunda. Abunda. ¿Ven? Sí. Y es una comida completa. ¿Por qué? Porque lleva el pollo. Correcto. Sí. Ahí solo le agregamos los pancitos. Bien. Vamos a ir por acá. A ver, ¿cuántos compañeros comen hoy? Todos. Todos. Se levantaron. Todos, todos. Puras ensaladitas. Entonces, vamos a ir agregando por acá los pancitos. Qué delicia. Yo dejé el mío por aquí. Miren. Ya adelantándome a esta receta. Recetas que ustedes pueden preparar en casa. Cualquier día de la semana o el fin de semana que normalmente nos da más chancecito de poder cocinar y hacer estos platillos. Ahí está listo para que usted lo disfrute y lo disfrute toda la familia entera en cada uno de los hogares salvadoreños donde Maggie siempre está presente y lo ha estado por generaciones. Vamos a probarlo aquí. Gracias, chef. Tenemos testigos todos los días que los productos quedan 100% comprobados y de esa manera pues estamos bien. Y como siempre mencionándoles todos los ingredientes que tiene el consomero de pollo May como lo es la cebolla, el ajo, la cúrcuma, el perejil y el cilantro que son productos 100% naturales y que nuestro consomero comprende y gracias a May pues tenemos todas estas variedades y las reacciones que tenemos siempre. No puedo hablar. Ya veo. Buenísimo. Buenísimo. Así que nos vemos el día de mañana. Por favor, esté pendiente. Eso. Dale más vueltas a tus platos con sazonadores Maggie. La sección cocina fue gracias al patrocinio de Maggie.